¿Qué es Kiko Guerrero? Mi nombre es Kiko Guerrero, pertenezco al grupo Facebook Cyclists y también somos parte de la masa crítica, un grupo que promueve y defiende los derechos tanto del ciclista como el que pedalea, el que anda en skateboard, el que patina, inclusive del que camina. Porque todos tenemos derechos y últimamente hemos sido vulnerados, tenemos heridos, tenemos muertos, cosas que ya no deben pasar. Estamos promoviendo nosotros con la masa crítica, casualmente ese reclamo, pero ese reclamo cívico, ese reclamo alegre, porque la masa crítica es alegre. Nosotros salimos a festejar que nos dedicamos a un deporte, que andamos a pedal. ¿Cómo nace la masa crítica? No sé si alguien nos contó. En Europa, un caballero que iba a su trabajo todos los días, se encontraba con que no podía pasar una calle como la perimetral o la terminal Pascuales y se paraba hasta esperar que el semáforo le diera la oportunidad. Siguiendo el tiempo, ya no era uno, eran 20, 30 personas y se convirtió en una masa. Allí empezó la masa crítica, que tuvo que reunirse para reclamar un derecho y luego le pusieron un semáforo para ellos, para que cuando estén allí, se reúnan y pasen todos. Así nace una masa crítica en Europa, con un ejemplo de un ciudadano que quería utilizar su bicicleta para hacer su transporte. La gran cantidad de gente que pedalea, pudiéramos ir a nuestro trabajo, a nuestros estudios, en bicicleta, pero no hay una zona que sea segura. Entonces, al no tenerlas, tenemos ese problema de poder sufrir un accidente y quizás no llegar, porque la gente que anda en los vehículos no recuerda que al cima de una bicicleta, no tan solo va un ciclista, va un ser humano que lo esperan en su casa y nos tiran el carro. La ley de un metro cinco es letra muerta, no pasa nada con el metro cinco, no lo respetan. Eso debemos luchar, perseguir nosotros con nosotros. Y es lo que perseguimos, de hecho, con nuestra masa crítica, pidiéndole a las autoridades que si por voluntad propia, pues el ciudadano común que conduce un vehículo no nos respeta, que nos respete por ley. Pero la gente cree que solo tiene que pertenecer a un grupo. No, todo el que usa una bicicleta, todo el que usa patines, todo el que se divierta en skateboard, es bienvenido. Nosotros publicamos en las redes sociales, busquenos en Facebook o en Facebook, exacto que les puedes encontrar, porque la masa crítica es publicada ahí y es el que puedo informar. Y acompáñenos, todos los meses tenemos una masa crítica. Nos reunimos más de 500 personas a hacer el tema que nos interesa, a divertirnos como amigos, a compartir con amigos y a hacer un reclamo ciudadano de una manera con una gran altura, con una gran decencia y para demostrar que no somos uno, que somos muchos los que reclamamos el derecho a la vida, que reclamamos el derecho a vivir en una ciudad que nos permita practicar nuestro deporte. Gracias por ver el video. Gracias.